Pues venimos aquí a la Hobby Lobby a ver qué vemos de Navidad. Ya que aproveché ahorita nos fuimos por Lupita que llegó tarde anoche ya no alcanzaron a llevar a la casa entonces tuve que ir por ella y pues ahora sin querer queriendo perdió clases entonces este tempranito nos levanté con mi papá y mamá y me la fuimos a llevar y ya de una vez pasamos aquí a la Hobby Lobby a ver a ver por qué ahora los lunes ponen las cosas en especial entonces como ya quiero empezar hoy a desde hoy a poner mi nacimiento chicas estoy súper emocionada. Ay no me cabe en el corazón me emociono y ya voy a poner mi mi decoración de navideña voy a empezar con el nacimiento que es lo primero para mí lo más importante es mi nacimiento porque es la llegada vamos a esperar la llegada de de papá Dios de papá Dios. Allá atrás viene mi mamá con Lupita la viene agarrando Lupita y si chicas miren Miren qué bonito de cosas miren qué bonito miren estos qué bonito 69 Miren estos lo que sobra son cosas navideñas aquí Ahora las flores no están en especial Siempre los lunes ponen las flores en especial pero no las funcionan pero voy a volver a ver para ver qué flores pongo que flores agarro Miren como esto no están en especial vamos a ver con el navideña también por sí Hay tantas cosas tan bonitas Miren en color navidad en color negro pero en negro se me hace como muy triste El 60% después en todo el crismas Todos los crismas miren en verde y miren qué bonito Miren los antoclositos A ver qué papón era en la cocina Este es de Santa este es cocinero 54 Y si está en 54 está en 60% de descuento Miren este está bonito también para la cocina Volte a checar este cuánto está Quiero poner decorar mi cocina Quiero poner decorar mi cocina Pero más hay un rojo Parece que sí tengo rojos Para la mesa Para decorar la mesa navideña Miren este tanto bonito Este es transparente Hay hartísimas cosas Y está el 60% Miren ahí están hasta Bueno todo lo de la Desde el 75% Lo de la calabaza está el 75% Es como Hortes cuando debo de comprar calabaza Pero creo que compran la vida Para el año que viene Miren Miren los arbolitos Este qué arbolito Este qué hermoso Miren Este chiquito Yo que me agarro Un chiquito Para la Ahí por la Chimenea 119 Este grande Qué bonito Hermoso Ya vengo súper cargada Pero la verdad es que hay muchas cosas Tan bonitas Tan preciosas Tan hermosas Miren Miren qué bonito Que no hay ni a cuál irla Y las nochebuenas Estas qué bonitas Va a ser un florero hermoso Con las nochebuenas Miren estas qué bonitas Me encantan Me encantan estas Yo que me voy a armar Un florero con estas Miren chicas Aquí ya le Ya don Vito Le despelucó Todo Todo lo que Lo que todavía Llegamos de la tienda No creen que todavía Andamos en la tienda Ya llegamos de la tienda Y miren Todo lo que le sacó Toda la hierba mala Lo que se secó Estas son las series Miren Y también ahorita Ya anda checando Los foquitos Aquí ya le puse Los foquitos Miren A los arbolitos ¿Se acuerdan que hace un año También se los puso Pero también primero Lo Lo trasquiló No lo trasquiló Pero lo puso bonito Para que se mirara bien Ya aquí Al Al rosal Espérame Deje y nomás hablo Yo ahorita le heces Con la de esa Y este Le quitó todo lo malo Sacó toda la hierba Ya que estaba Las hierbitas Que se me secaron Y de este lado También miren Y ya compuso Este también Arbolito Ya le puso La seriecita Anda checando Los 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 Esto Los Las series A ver cuál sirve Y a ver cuál no Porque también Como desde hace un año Las puso Pues sí Sí sirven Ya la checate Entonces dice que ya la checó Ya nomás está de ponerle Así están los clavos ¿Verdad que sí? Los tornillitos Mira aquí también están Y pues va A ver qué alcanza Como hoy no fue a trabajar Y pues anda aprovechando aquí Para hacer Limpieza Y poniéndolos Ayudándome a poner los Los Este Los Los foquitos Ya me aspiro acá Porque estaba de vuelta Ni se imaginan Cómo estaba acá arriba Ya ven que les dije No sé si les dije Que iba a aspirar Pero Ahorita como quiera Le voy a dar otra barriguita Con la escoba Pero Ya Ya sacó toda Con la soplateadora Sacó todo Pero es que ahorita Así va a ser chicas Mientras no tiren toda la basura Así vamos a andar En ratos Limpiando Y se va a quitar Y Y pues ni modo Así son estos tiempos Así es la naturaleza Pero queremos tener Bonito limpio Para el día del Thanksgiving Porque vamos a tener Casa llena Primeramente Dios Y entonces queremos tener Ya listo La Navidad Ahorita también ya me sacó El nacimiento Porque ahorita yo Es lo que voy a poner Mi nacimiento El que apareció El que apareció El que no andaba Por ahí andaba nomás No andaba perdido Andaba de parranda Andaba de parranda Y ahorita es en lo que anda Ya que sé cuántas veces Se ha limpiado Aquel terreno chicas Pero pues con presto Se limpia Se vuelve a ensuciar Pero pues ni modo Pues les digo Que así es Ni modo Queremos vivir en terrenos grandes Pues así es Mi papá Mi papito chulo Y ahorita le va a sopletar Todo aquí Miren Aquí se llenó de basura Ahorita ya se llenó Todo aquí de basura Que andamos quitando Todo esto Entonces le va Para que se limpie bien Con la sopletadora Miren Aquí le va a sopletar Con la sopletadora Bien sopleteado Y ya le quitó Todas las hierbas Mala que tenía Las macetas Y me quitó Ya todo lo seco De lo que Ya ven que les había dicho Que las nevadas Me habían sacado Las plantitas Pues vieron como estaban Y pues ya Le dije Y de una vez Ya quitarme las Ya para que ahí Estaban haciendo mal bultos Se miraban bien feas Y como iba a poner Los boquitos Pues de una vez Ya me las quitó Y así chicas Y ahorita yo me puse Allá ando con mi mamá Que ella Me está ayudando A hacer un caldito De pata de pollo De patitas de pollo Allá me está picando Las cosas Y yo lo estoy Ahí lo puse Y estoy haciendo Otras cosas Allá adentro de la casa Pero ahorita me salí Y le dije Ah porque no me habías dicho Que andabas acá haciendo esto Este Y pues sí Chicas Se puso él En pura primera Y pues me vine a grabarlo Un ratito Hice una pausa ya Pero ahorita también Les voy a grabar Como va a quedar mi nacimiento Como les digo Lo primero que voy a poner Va a ser el nacimiento Y ahorita les grabo Lo que él ya anda Y ya ha puesto las ¿Cómo se llaman? Las lucecitas Así que ahorita Nos vemos chicas Oh También les iba a hacer El video de la De lo que compré De la navidad De allí de Hobby Love Se los voy a hacer Aparte Primero va a ir este video Y después el de la Hobby Love Después lo que Les voy a mostrar Lo que compré todo Compré algunas cositas Y compré Titas cositas Todo estaba en especial El El 60% De descuento De todo Lo de la navidad Y el 75% De Lo de otoño Chicas Está bien barato Lo de otoño Traje unas cositas También de otoño A ver si tal Alcanza un poquitas Más Pero pues había Mucha gente Comprando y de otoño Porque pues Está bien barato Todo Hay cosas que Estaban en Unas cositas Que están en 12 Están en 3 Dólares Imagínense De 12 a 3 Dólares Están súper baratas Entonces este Aproveché Agarré unas cositas De otoño Para el año que viene Se las voy a poner Aparte Las voy a alzar Y así pues ya Me voy haciendo De mis cositas También de otoño No les hice esta vez El video de otoño Porque pues ya Se presentó Una cosa u otra Ya no pude Pero para el año Que viene Primeramente Ya que estén Más estables Entonces si Una cosa u otra Chicas No sabieron Lo que va a suceder Pero ahorita Pues andamos en eso Así que Dejen voy Yo voy Continuo con mis cosas Chicas Pues aquí ya Ya puse Todos los boquitos Ya anda Casi terminando Ya casi se los avienta Y Aquí alrededor Mira Todo lo que es Aquí alrededor De la De la trailer Hace un año También así me los puso Y así también Quería que me los volviera A poner Porque Se ven bonitos Así En toda la Orilla de la casa Mira Y es en lo que anda Don Víctor Haciendo todo Y poniendo las extensiones Para que puedan Prender todos Checando Que así prendan Todos juntos Cuando se enchufe Mira Todos Todos van a servir Después en la noche Les grabo Un poquito Cuando ya Están los boquitos Para que se mire bonito ¿Verdad Don Víctor? Así merito Así merito Ahora si Ya se siente La navidad Está tocando La puerta De nuestra casa Ya viene Navidad Ya se siente El friecito Ya se siente La calor Anda se sude y sude Pues ¿Cuál frío? La puerta No hace frío Pero Está más caliente Que ayer Ayer estuvo caliente Y hoy también Pero pues Déjate Espérate Que se agarre Y luego luego el frío Miren aquí Ya sopletió Ya sacó Toda la basura Que había sacado De aquí Miren Ven Así me gustan Estos De estos Así como Los apoda Y Y el Cabacelit ¿Cómo se les dirá? Lo que les pone Encima para los fronquitos Se ve bien bonito Ya cuando está prendido Y yo ya anduve Barriendo Allá Donde Nos hicieron Allí barrio ahorita Pero Yo pienso Que lo del nacimiento Se lo voy a poner En otro video Chicas Porque esto va a quedar Muy largo Cuando usted Decorando el nacimentito Ahorita voy a ver O a lo mejor Ya nada más Queda con Este video Esto En la noche Que les grabé Ya cuando se aprendan Aquí está Se le va a dar Otra limpiada Y no digan Que lo voy a dejar Así Porque Quiero darle Una sacudida Ahí Todo eso Que se sacuda Todo eso Para que se limpie La Tráela Y limpiar bien Le voy a quitar Todas estas Ramitas A las A las macetitas Ya como quiera Ya se acabaron Quita Todas las ramitas Todas estas ramitas Miren Todas estas ramitas Que se secan Y ya Ponerlas En algún lado Y eso es lo que Andamos haciendo Ahorita todos Trabajando Unos en una cosa Y otros en otra Ahí voy a comprar Unas noche buenas Para ponerlas ahí Y se apagó No sé si se No sé si se grabaría Déjenles muestro Porque no sé Si se grabó Se apagó Solo la cámara Entonces le estaba Mostrando Que compré Estas 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 cositas Para poner el pesebre Del niñito Dios Y ahorita voy a poner Las Este En nacimiento Y ya el niñito Dios Se pone ya casi Un día antes De la De la navidad Ya Ya cuando se va Este a Que se Que el niño va a nacer Es cuando se pone Allí el niñito Pero también Me va a poner Todo lo que es El Como se le dice A más El Pero como se le dice A eso Se le tiene un nombre Que nomás Es el puro Misterio No verdad Que no misterio No es como el No no Todo junto Lo que pues Lo que es todo Lo que es la virgen El desti Pero o sea Como se le dice Algo De una forma Se le dice Que todo O sea lo que es Los caballitos El caballo La La mula Los borreguitos El señor San José Los ángeles Y los reyes Y los reyes Ese es como Un conjunto Pero como se le dice No me acuerdo El pesebre O como se le dice Si el pesebre El pesebre Pues bueno Bueno aquí le voy a poner esto No se si se diga así chicas Pero Ustedes como que Son bien inteligentes Más que yo Y siempre me andan diciendo Como se dicen las cosas Ustedes ahí me van a decir Chicas Ustedes me van a decir Ahí como se dice Y yo si lo acepto Yo soy bien ignorante Por eso ya ven Que hasta me atrevo No Y si ustedes me dan a saber Como se dice A mi esto se me olvidó Pero es lo que voy a poner Los reyes La virgen El San José La burrita Todo eso Es lo que voy a poner Nada más Y ya el niñito Dios está después Como les digo chicas Todavía no es tiempo De poner el nacimiento Pero yo ya lo quiero tener Para que se siente Lo más importante De la navidad Es el niño Dios Entonces Todo lo demás Es bonito Pero siempre Cuando tengamos Lo del niñito Dios Entonces Yo ya lo voy a poner Bueno las que somos católicas Verdad las que creemos en esto Entonces para nosotros Es bien importante Tener nuestro nacimiento Para que vean El niño Dios Nace Así que dejen Dejen chequeo chicas Voy a Voy a ponerlo Y ahorita Ahorita yo ya les muestro Cuando lo tenga Bien chicas Pues así me quedó Mi pesebre Ay que bonito Ya lo extrañaba Están hermosos Todos Miren Y está bien precioso El niño Dios Ajá Está grandote también El niñito Dios Pues todavía no lo pongo Porque ese sí va a ser Hasta la Hasta la Navidad Que van a ser El niñito Dios Ahí se pone encueradito El bebé El chiquitirri Bien hermoso Y aquí está El San José La Virgen María Los tres reyes No más que Eso sí Los tres reyes No sé cuál va Si este va a la última O este A la última Ahí después me dicen Porque es Melchor Gaspar y Baltasar No sé si el morenito Es hasta la última O Pero como ustedes sí saben Ustedes me van a decir Pero miren Qué hermoso chicas No más para que se den una idea Aquí ya limpie Aquí donde iban a estar Y miren Qué bonitos Qué hermosos Se miran Y les digo ya Con el bebé Bien puesto ahí Pues qué más Pues solo que ya lo ponga Va a estar acostadito ¿No? ¿O qué? Sí lo debo de poner Acostadito ¿No? Sí ve dama Ya lo debo de poner Acostadito Sí ¿O qué? No O hasta que nazca Sí ¿Hasta que nazca? Sí ¿Se me hace mucho ¿No? ¿A poco lo voy a tener Hasta que nazca Así solito O allí me dicen Ustedes me dejan saber Chicas Si lo voy Si ya lo debo de poner Ahí acostadito Y ya después Lo vamos a levantar ¿Verdad? Porque ¿Cómo mamá? No me acuerdo yo Miren Bien bonito que va Ya de navidad Lo vas a acostar Y luego Ya después Lo vas a levantar Sí ¿Verdad? Sí Si no ahorita Y aquí le estoy sacando Para sacar la fotito Así Así miren chicas Y ahorita Apoyando también Ahorita les voy a hacer El video de todo Lo que compré De la navidad Y ya después Ya ahora sí Voy a empezar A acomodar Todo Donde va a ir Todo Y pues yo que ya Voy a despedir El video aquí No sé si les grabe Ahorita que se Suscoresca Para los foquitos Pero si no les grabo Ya otro día Les grabo Como quedan Todos los foquitos Ya mi esposo Los puso todos Todos los foquitos Si andamos todos En pura primera Y hasta se siente Navidad chicas Ya se siente Navidad bien bonito Allá afuera De vuelta Anda mi papá Y él Entre los dos Andan a limpi Limpi Y hasta se siente Que es Que es navidad Ya ven que A ellos no les dura Ya tienen ahí El pate también Una parte bien limpio Y así miren chicas Miren chicas Así se mira Con el bebé Con el bebé El tesoro Del mejor tesorín Tan tesorote Y tan precioso Si ya está contento Porque ya me era un nazi ¿Verdad? Nomás que yo me adelanté Ay mi pedacito De corazón Si está tan hermoso Y tan precioso Miren esa carita Tan preciosita Y tan bella Y tan hermosa Pareces de verdad Mi rey Miren Miren chicas Así se va a ver El pesebre ya Con el niñito Dios Se los quise poner Para ver Para que miraran Como se iba a ver Con el niñito Dios Miren Así Que bonito Que bonito Aquí me gusta Como lo pongo Miren Esta partecita Pero me quedo Como anillo Le dedo Dejo a mi papá Más que bien Para poner mi niñito Dios Aquí le voy a poner Unas campanitas En esta partecita Voy a poner Unas campanitas Navideñas Aquí miren Una aquí Y otra allá Para que no se vean Tan solas Estas cositas Estos adornos Ahí Van a ver Después se les voy a poner Ya cuando ande decorando Se les voy a volver Les voy a hacer Un tour De mi casa Como quedó navideña Y así es chicas Se llegó la navidad Bien bonito Se está llegando Las cosas bonitas Bueno chicas Pues yo me voy a despedir Voy a despedir Este video Porque Se va a hacer muy largo Yo voy a continuar Aquí haciendo más cosas Y este No se preocupen Que yo voy a seguir grabando Para cuando vaya Haciendo cosas Lo que vaya decorando Y todo chicas Pero ahorita les voy a hacer El video que les digo De todo lo de la navidad Lo que compré Y este Y ya después Me voy a poner A A este Pues si A limpiar Y acomodar Todo A decorar Todo lo que es De la navidad Chicas Y ya de repente Si se me atora otra cosa Compro otra cosa De navidad Porque Todo estaba en especial Ay yo me emocioné Me emocioné Esta me dio un ganas De llorar De que me emocioné Bueno chicas Me despido de todas ustedes Que Diosito me las bendiga Y gracias Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias por estar aquí Presentes En nuestros videos En nuestra vida diaria Que Diosito me las bendiga Y gracias por todo ese cariño Y ese apoyo Que nos Que nos muestran Y que nos dan Gracias a todas Bendiciones Un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!